¿Cómo ven amigos de Uruguay Miranglense? ¿Qué tal? ¿Qué les parece en la reseña de hoy? Este día, vamos a ir caminando por estas calles de nuestra hermosa ciudad de Mirango. Les digo aquí sobre la calle Felipe Pescador, esquina Juan Patoni. Nos encontramos con esta nueva automotriz, negocio de fábrica de autos orientales. Muy buena calidad, se aprecia, la verdad, y económico. Nada que ver, en serio. Si me cuento, son vehículos y valen la pena. Y desde aquí, ya no queda atrás. Les muestro lo que es la avenida Felipe Pescador y su movimiento. Y al fondo, tenemos ahí de marco el Cerro del Mercado. ¿Qué les parece? Ánimo, amigos de Uruguay Miranglense. No olviden compartir, suscribirse, dar like y dejar sus comentarios, que es muy importante para este canal. ¡Saludos! ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!